Lo de hoy, todo parece indicar que la pandemia empieza a ceder en el estado de Puebla, de las seis regiones que hay, en cinco hay naranja, dijo ayer el gobernador, y en una, que es la capital, va en un rojo descendente. Todo esto que implica que quizá en septiembre, la próxima semana, se den a conocer la reducción de las medidas restrictivas para la reactivación económica. Eso se sabrá en septiembre próximo. También en septiembre llegará un millón de vacunas contra la influencia que la Secretaría de Salud Federal enviará al estado de Puebla, todo con la intención de vacunar a los sectores y de que la influencia, que también es una enfermedad respiratoria, no se combine con el COVID-19, lo cual podría ser dramático y trágico. Pero esto será a finales de septiembre cuando lleguen y cuando se empiecen a vacunar para que la gente esté inmune de noviembre a marzo del próximo año. Esto es lo que se informó el día de ayer por parte de la Secretaría de Salud, que precisamente está trabajando cotidianamente en los reportes. El día de ayer hubo un descenso, hubo 103 personas contagiadas y el número de muertos también descendió. A nivel nacional, ayer martes hubo un aumento, pero son situaciones cíclicas que se dan todos los martes y continúa el número de fallecimientos en Puebla. Le puedo comentar, por otra parte, que ayer una mala noticia que se da a conocer y que esta mañana detona es que la economía mexicana cayó menos 18.7%. Estamos en el nivel más bajo que haya caído esto en el segundo trimestre, abril, mayo y junio de este año. La situación verdaderamente es delicada y los pronósticos, por ejemplo, de un estudio de The Economist, es que la economía mexicana se recuperará o volverá a estar como en enero de este año hasta mediados de 2025. Es decir, el sexenio estaría perdido para el crecimiento económico, un asunto sumamente delicado. Por otra parte, aquí en Puebla sigue escalando el conflicto entre la antorcha campesina y los gobiernos del Estado y Federal. El gobierno del Estado ha dicho ayer el gobernador Barbosa que esto apenas empieza con el congelamiento de cuentas del dirigente y de algunas empresas que tiene Antorcha, tanto en Puebla como en el Estado de México. Juan Manuel Elisa Aguirre, que es el líder estatal de Antorcha, ayer en conferencia de prensa señaló que es una persecución política, que es un hostigamiento a ellos para evitar que participen en las elecciones del próximo año. Una situación que, por supuesto, está ahí, dado que Antorcha Campesina pretendía aliarse con el Partido Acción Nacional. Regresando a los temas del COVID-19, dos figuras públicas ayer anunciaron que fueron positivos el presidente municipal de Chignahuapan y la dirigente estatal del PAN, Geno Hueva Huerta, quien a través de redes sociales asumió su enfermedad y que, por lo tanto, tendrá que estar en cuarentena. En más información, un estudiante de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, egresado de la Facultad de Biología, es ahora integrante del equipo en la Universidad de Oxford, que está llevando a cabo la investigación sobre la vacuna contra el COVID-19, un asunto sin duda que enorgullece a los poblanos y a la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. A nivel nacional, déjenme comentarle que, aparte del tema de la caída de la economía mexicana en el segundo trimestre, le comento que el presidente de la República ha insistido en el juicio contra los expresidentes, ha dicho nuevamente en su mañanera de hoy que se lleva a cabo en Torreón, Coahuila, y donde también participa el gobernador de Durango, porque es la comarca lagunera, ha dicho el presidente de la República que será el pueblo el que defina a través de una consulta pública si se juzga a los expresidentes Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Especialmente todas las baterías están enfocadas contra Felipe Calderón. Por lo pronto, es lo de.